Durante la conferencia mañanera de este día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció acerca del escándalo de Belinda y la deuda millonaria que tiene con el servicio de administración tributaria. El presidente de México afirmó que el gobierno no pretende agarrarla y llevarla a las instalaciones de las autoridades, haciendo énfasis en que esto sucedía en otros gobiernos, pero en el suyo no. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue contundente al asegurar que no permitirá que existan privilegios fiscales ante cualquier circunstancia, esto incluso si se trata de famosos, personas públicas o celebridades. Por esa razón, las instituciones correspondientes están buscando la manera de que sus deudores paguen sin la necesidad de acudir a las autoridades y llevárselos a sus instalaciones. Durante la mañanera, el presidente mencionó, antes era común perseguir o encarcelar a artistas famosos y aparentar que se estaba combatiendo la evasión fiscal, mientras que los de a mero arriba no se les tocaba. Hablando exactamente de la situación de la cantante pop, el presidente comentó, hace como dos o tres días salió lo de una cantante llamada Belinda. Ella tiene un juicio con el SAT y lo está defendiendo, por eso no vamos a irnos en contra de ella. A través de diferentes medios de comunicación, se ha mencionado que Belinda tiene una deuda derivada de un crédito fiscal por $7.235.769 pesos. Esto según información del Diario Oficial de la Federación. El presidente afirmó que a pesar de que es una enorme cantidad de dinero, esta no se puede comparar con las deudas que pueden tener grandes corporativos, que tienen presencia en nuestro país. Con sus propias palabras, él agregó, un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca van a ser iguales que las de grandes corporaciones que dominaban. A pesar de que la situación financiera de Belinda ha sido bastante pública, hasta el momento se desconoce por completo. ¿En qué etapa del proceso se encuentra la cantante? Pues tanto el SAT como la actriz han preferido que esta información se mantenga reservada. Además del monto de dinero que ella debe de pagar. Se sabe que la representante de sus trabajadores, Fabiola García López, tenía que presentarse físicamente, en carácter de tercero interesado, ante la séptima sala regional metropolitana. Durante los primeros 30 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que en su momento hubo casos similares, por ejemplo con Luis Miguel o Juan Gabriel. Poco antes de hacer mención de estos artistas, el presidente agregó, Todos los ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos, o mejor dicho, a contribuir. Eso era lo que se exigía, y a los que contribuían, eran los que no tenían influencias, los que sí, no pagaban impuestos. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.